Bandida, perdón. Soy el vecino del séptimo. Mis hijos estaban bajando las escaleras y no los puedo encontrar. ¡Chicos! Sebastián. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es la señora María del Sexto. Los vio pasar. Mis chicos no harían una cosa así. Suerte. No los puedo encontrar. No sé dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? No sigue, no sigue. ¿Cómo que no sabes dónde están? ¿Dónde están mis hijos? Calmate un segundo. Déjame explicarte, por favor. Un año engañándome con mi mejor amiga. Yo solo trato de ayudarte. Escuchen. Los chicos están bien. Hagan todo lo que les digamos y los van a recuperar. Si no, no los van a volver a ver.